Bae y Shabá, Cobánico Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Guaraní-Roga, Ogabuzú, Edificio Pedro Moliniers. Estamos ingresando a la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay, calle Julia Miranda Cueto, 1721, entre Itonono y R.I. Tres Corrales, zona sur. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní fue fundado el 23 de septiembre de 1985 y en este año 2020 cumple 35 años de fructífera labor institucional. Este edificio Guaraní-Roga, Edificio Pedro Moliniers, fue fundado oficialmente en 1999. Y estas imágenes de la cultura, del folclore del Paraguay, imágenes típicas del Paraguay, fueron pintadas ese año, 1999. Y ahora, 21 años después, de la mano de un extraordinario pintor como lo es Nico García, volvimos a pintar este edificio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Aquí, al ingresar, podemos observar las imágenes de la mitología guaraní, descriptas por Narciso Recolmán en su libro Ñandeguicuera. Aquí está la pareja de Tau y Kieraná. Un poco a un costado vamos a encontrar al primer hijo, el primer mito, el primer monstruo, siete mesinos, que es el Teyú-Yaguá, un lagarto, Teyú, con siete cabezas de perro. Teyú-Yaguá, es el primer descendiente de Tau y Kieraná. Tau y Kieraná, y enmoñare y piqué. Al lado vemos al Mboy tuí, Mboy víbora tuí loro, una víbora con cabeza de loro. El niño de cabellos dorados, con la varita mágica en la mano, que sale a las siestas a ver si los niños duermen a la siesta o se portan bien. Caso contrario, se los lleva con él. Esta imagen corresponde a la mitología de Narciso Recolmán. El Kurupí es un personaje reconocido por todos por su extraordinario miembro viril. Estamos en el edificio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, viendo en las paredes la secuencia de los mitos descritos por Narciso Recolmán en su libro Ñandipuicuera. Y al lado, aquí vemos a un personaje muy temido, que es el famoso Luizó, el séptimo hijo varón, el maldito, que para salvarse de la maldición, tiene que ser ahijado del presidente de la república. Este es el famoso Xopombé. Acá lo ven ustedes con su guaría en la mano, su caña, y con el cigarro encendido. El bombero es un personaje de amplia difusión en todo el Paraguay. Esta es la parte de la planta baja, con las refacciones que estamos haciendo, en la parrilla, en las paredes, estamos ubicando unos baldosones, para evitar la suciedad y la humedad. En la entrada del baño de hombres y mujeres, dos imágenes típicas, Cuñá Paraguay a Cuimba E Paraguay, para señalar el sector que les corresponde a Cuimba E, varones, Cuñá Mujeres, en el acceso a los baños. Al subir los escalones para llegar al salón de convenciones del Ateneo, vamos a encontrar la presencia de los grandes artistas. En este caso está el arpa paraguaya, está el extraordinario poeta Manuel Ortiz Herrero, y también el genio de la guitarra paraguaya, Nitzuga Mangoré Agustín Pío Barrios. Este es el sector, al lado derecho está nuestro salón de convenciones, y subiendo la escalera para ir a la terraza, y ahora nos encontramos con otro personaje, Cuá Caray Octubre, Cuá Caray Octubre, Un centajina Yassipape, Octubre, Arape Tenjame, el primer día, A Ojeciata Oyeyapopa Yopara Tenapanajani, Los que se sirven el Yopará, el 1 de octubre, tendrán un año de bonanza, y los que no lo hagan, no se sirvan el Yopará, entonces no les irá muy bien, en el transcurso del año. Cuápe Yagüerikohinamboetangá, este es un cuadro precioso, hecho por nuestro querido pintor, Nico García, en este caso, un cuadro que refiere a la cultura guaraní, la cultura indígena guaraní, acá vamos a ver varias imágenes, y vamos a acercarnos a la primera, que es el Yapepó, en este caso el Yapepó, urna funeraria, en esto se entierran los indígenas, acá vemos a un guayaquí, acá vemos a una mujer con su tacuá, tacuá, allá al fondo vemos el opuí, el templo, aquí un niño con su tembetán, el labio inferior, un varón con su baracá, un baracapújina, y parte de la artesanía en madera, oicaí, oinyaguareté, oinboi, oinambué, oinbarangá, estos trabajos artesanales, siempre son expuestos, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en ocasión, de las reuniones de directores, mensualmente, vienen nuestros hermanos indígenas, y ofrecen sus productos, y los venden, en el Ateneo, del otro lado, en la pared de la última sala de clases, podemos ver, por ejemplo, imágenes del folclore paraguayo, la manera de realizar la cocción, la fogata, el asado, la carne, la famosa olla popular, la olla paraguaya, la olla negra, aquí está nuestro, nuestro horno, acá tenemos, deliciosos platos típicos paraguayos, sopa paraguaya, chipaguazú, pastel mandí, chipán, bellú, oña de y pepe, ginas y sanos trenzados, apayaguamascada, esta es la parte, que también, estamos refaccionando, pintando, pusimos pisos nuevos, en esta terraza, en esta última sala, también hicimos refacciones, pintura, pisos nuevos, la parte de aireación, tenemos ventiladores, próximamente vamos a instalar, los acondicionadores de aire, una cantidad muy numerosa, de pupitres, pulidos, y pintados como nuevos, esperando a los alumnos, aquí también vamos a encontrar, nuestra parrilla, la más grande de todas, totalmente acondicionada, como nuevo, como nueva, perdón, para, y servir un rico plato, perdón, un rico asado, al estilo del Ateneo, cuando los directores, directoras, profesores, profesoras, estudiantes, regresen a las actividades presenciales, entonces, esta es la terraza, y aquí, nuestro pintor, Nico García, expuso, su gran capacidad de creación, ingresamos, están los baños, totalmente refaccionados, en la parte de adentro, ya para ir a las salas, ustedes recordarán, los pisos de ladrillos, que fueron pintados, y hoy parecen, baldosas, una pintura especial, que le pusimos, la sala de clase, también con pisos, pintados, paredes pintadas, ya con acondicionadores, de aire, los pupitres, pulidos, pintados, como nuevos, esperando a nuestros alumnos, y este, vamos a la última sala, que es la sala de antropología, que en este caso, fue preparada, por los estudiantes, del curso de antropología, a quienes agradecemos, permanentemente, ellos pusieron cuadros, con imágenes, de antropólogos, etnógrafos, etnólogos, en este caso, vemos a, legendario, León Cadoga, y de este lado, un yaguareté, antropología, ven ustedes, también cerámica, cortinados, con tejidos indígenas, todo, todo esto, es la sede central, del Ateneo, de lengua y cultura guaraní, en la ciudad, de Fernando de la Mora, es un verdadero orgullo, para nosotros, hacer estas refacciones, en este año, que cumplimos 35 años, el refrán del Ateneo, dice, el Ateneo, tiene una fructífera labor, reconocida, por el Congreso Nacional, por los gobiernos departamentales, también por los gobiernos municipales, y por la Sociedad Civil del Paraguay, 35 años, orgullosamente, vividos por el Ateneo, de lengua y cultura guaraní, y hoy, les presentamos a todos, y ponemos a consideración, de la ciudadanía, este nuestro querido edificio, que lleva el nombre, de Guaraníroga, el único edificio, que estuvo, y que tiene la lengua guaraní, en toda su historia, en el Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!